Amigos de Yo Influyo, otra vez les saludo y me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, miren, hablar de virtudes es inagotable porque hay muchísimas facetas que tenemos que ver y además si vamos entresacando cada una de las virtudes, bueno, pues también es inacabable. Pero hay una virtud que es muy importante, que es la virtud de la prudencia. Mira, los sabios dicen que la prudencia debe ser una virtud que nosotros exijamos de quien gobierna, de quien nos conduce, de quien en algún momento dado tiene que tener un cierto liderazgo, por ejemplo, en algún trabajo que se está realizando o que tiene ya el papel de jefe, de autoridad. Debe ser prudente. ¿Por qué? Pues porque la prudencia, tiene la cualidad de analizar las cosas, de ver cómo están las circunstancias en ese momento, pero también de acordarse del pasado. De traer el pasado, aunque sabemos que nunca un hecho del pasado sea igual que lo que estamos nosotros viviendo en este momento, pero sí puede haber semejanzas y puede uno aprender de cómo resolvieron otras personas o también cómo fracasaron otras personas y preguntarnos por qué sucedió esto, qué faltó, para que a nosotros en este momento no nos falte aquello que les faltó. Entonces siempre la memoria del pasado, pues es una característica que ayuda a la prudencia. Y después de haber analizado todos los datos, etc., pues se eligen los medios. ¿Con qué medios lo vamos a hacer? ¿Qué personas lo van a realizar? ¿Qué cualidades tienen esas personas para que realmente lo sepan hacer y lo puedan hacer? Es no pedir imposibles a personas que no lo pueden realizar, pues eso ya de entrada va a tener obstáculos y probablemente no alcancemos lo que estamos deseando. Y luego también la prudencia hace que se ejecuten las cosas en el momento que se tienen que ejecutar. O sea, que no se queden solamente en teorías, sino que realmente de la teoría se pase a la práctica y que esa práctica se realice bien hecha, con detalle, con calidad, pues tal como se ha planeado. Entonces esa es la prudencia. Y la prudencia además señala exactamente la mitad, en dónde se tiene que trabajar y cómo se tiene que trabajar. Ni más ni menos. Imprudente sea una persona que en un momento dado agandallara, fuera así como muy activo, pero que fuera pisoteando a los demás. O también prudencia, imprudencia sería, y ya no sería prudencia, el que una persona se paralice y no actúe y diga, bueno, pues a mí no tendrán que acusar de nada porque no hice nada. No tampoco. Hay que hacer cuando sea previsto que se tiene que hacer algo. Bueno amigos, pues ojalá y aprendamos a ser prudentes. Para ello influyo, Ana Tere López de Hierro. ¡Gracias! 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 Gracias.